Y finalizamos con el partido del campeón, otro pasillo, el que hizo el Zaragoza al Barcelona En este último encuentro del FC Barcelona y del Zaragoza en el cantonato de Liga Con el once de gala de Luis Van Gaal Un partido en el que ha sido superior al equipo de Chechu Rojo Y que marcó el primer gol por medio de Milosevic Gran gol, eh Y ganó el gol, Eduardo Carlos, me gusta mucho este liderante del centro Hace la pared con Jameli, marca el 1-0 Vamos a ver aquí un posible agarrón sobre Kluiver de Aguado Y las protestas del holandés le cuestan la amarilla Es que era penalti Claro, porque el agarrón no existe, ¿no? Lo que pasa es que eso no era fácil, no era fácil verlo Aunque la repetición es, esta que tenemos no es buena, pero él lo tiene Es que el agarrar así, aunque sea suave del brazo, cuando vas en carrera no es suficiente para que no te deje llegar Centro de Aragón, remate al larguero de Milosevic Bueno, debería que haber marcado, eh Porque el remate habiendo llegado no es muy difícil Rivaldo, que buscaba el pichichi Lo ha perdido hoy Lo intentó en esa semi-vaselina Por encima de la portería del Zaragoza Aquí hay un gol anulado a Jameli por fuera de juego Pues... No me lo puedo creer No me lo puedo creer El juego de línea, el existente, debería estar mirando Madre de la muerte Al marcado simultáneo, a ver qué pasa, ¿no? Segunda parte, buena intervención de Ruzges tras el disparo de Ander Garitán Oye, es de los goles más escandalosos que hemos visto este año, eh De fuera de juego anulado, eh Y esta falta de Fran de Boer le cuesta la amarilla Ya tenía una Esta es la segunda Se quedó con 10 el Barça Yo no he visto la primera Pero esta es suficiente como para enseñar la amarilla, ¿no? Si la otra era igual Pues justamente expulsado Pues justamente expulsado, sí La segunda vez que le expulsan Quería sacar el córner Ah, no En una vuelta que ha jugado, dos veces ha sido expulsado Fran de Boer Remate de Figo Juanmi Acorn Atención a La jugada del Zaragoza Controla y marca Milosevic, 2-0 Es el gol mil En Liga Esta temporada Y queda Rey Siguera ahí Como si fuera una bailarina, eh Disparo de Rivaldo Buscando cuando menos empatar con Raúl Pero no marcó Rivaldo No marcó el Barça Que ha caído en la Romareda 2-0 El premio gordo para el Barça La Liga Pero no para Rivaldo Que lo buscaba ansiosamente Ese pichístico En el que no ha podido terminar alcanzándolo 24 goles Rivaldo 25 Raúl Pichichi de la Liga Rivaldo